Mi amor, yo te veo y no puedo parar de mirar La música suena y me empieza a controlar Mi corazón late sin respirar Tenía otro amor pero no es igual Yo quiero un duermo cerca de mí, cerca de mí, juntos aquí Acércate, agárrame, abrázame, bésame Yo quiero sentir, enséñame los movimientos de tu amor Acércate, no hay barreras, tócame mis caderas Contigo, conmigo, locamente al ritmo Deja llevarte y ven a bailar, mueve tu cuerpo, yo quiero gozar Contigo, conmigo, locamente al ritmo Me tocas, respiro, tus manos rozando mi ombligo Tus labios, los míos, besándome dan calor frío Y me provocas cuando me tocas Creo que encontré somebody Con tu mirada, tú me dominas Creo que encontré somebody Acércate, agárrame, abrázame, bésame Yo quiero sentir, enséñame los movimientos de tu amor Acércate, no hay barreras, tócame mis caderas Contigo, conmigo, locamente al ritmo Deja llevarte y ven a bailar, mueve tu cuerpo, yo quiero gozar Contigo, conmigo, locamente al ritmo Contigo, conmigo, locamente al ritmo Contigo, conmigo, locamente al ritmo Hey, 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 hey Y si en muda, baby Y si en muda, baby Y si en muda, baby Conmigo Contigo Bailando Acércate, agárrame, abrázame, bésame Yo quiero sentir, enséñame los movimientos de tu amor Acércate, no hay barreras, tócame mis caderas Contigo, conmigo, locamente al ritmo Deja llevarte y ven a bailar, mueve tu cuerpo, yo quiero gozar Contigo, conmigo, locamente al ritmo La música by Rush Trinque Contigo, como básicamente al ritmo Enfrenta, ¿vale? Contigo, ¿vale? Contigo, conmigo o trib vegetation